La imaginación a volar La imaginación a volar La imaginación a volar Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres Compañía Compañía Brazos tendidos Brazos tendidos Puño cerrado Puño cerrado De los arriba De los arriba Un, dos, tres, cuatro Chuchua, 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 wah, wah